Acá me ves, acá me tenés, vuelvo a dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Es la banda del lobo la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar Esta banda argentina la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar Acá me ves, acá me tenés, vuelvo a dejar todo por verte otra vez